Hola, en este vídeo vamos a ver cuáles son los aspectos más relevantes e imprescindibles que deben ser reflejados en un protocolo cuya estrategia vaya a ser una validación de instrumento de medida. En primer lugar, bueno, algunos aspectos de por qué necesitamos medir y por qué es importante hacerlo bien. En primer lugar, bueno, necesitamos medir si estamos en entornos docentes porque queremos evaluar a nuestros alumnos o si estamos en entornos de organización porque queremos saber si estamos obteniendo buenos resultados o incluso tenemos que hacer la evaluación del desempeño de los trabajadores o los operarios de una línea. Y también tenemos que medir porque tenemos que tomar decisiones. Lo mismo que sean docentes que decisiones de director de planta, que decisiones que tengan que ver con gestión de recursos humanos o decisiones financieras. Tenemos que comparar qué cosas funcionan mejor, qué cosas que estoy poniendo en marcha pues funcionan como había esperado o no. Tengo mis, si queréis, mis indicadores de rendimiento diseñados como objetivos y quiero ver si estoy logrando esos objetivos o no. Me da lo mismo que esos objetivos sean los objetivos de una organización concreta o los objetivos de aprendizaje que estoy buscando en la docencia de mi asignatura. Y no sólo tenemos que medir bien, tenemos que demostrar que estamos midiendo bien. Y eso significa que nuestras medidas son válidas, miden lo que tienen que medir, son fiables, es decir, en situaciones similares, las medidas que estamos obteniendo son similares, no cambian mucho las medidas cuando las situaciones en las cuales las estamos aplicando son exactamente las mismas, que tienen cierta sensibilidad, es decir, nos permiten discriminar buenos resultados de malos resultados. Cuando hay algo evidentemente distinto, la medida no es igual, sino que la medida es distinta y correlaciona con estas percepciones que tenemos de cuando algo bueno es malo y al mismo tiempo que son interpretables, es decir, que nos ayudan a tomar decisiones. Si estás en una escala de cien o cien y tienes un cincuenta, eso es bueno o es malo. ¿Qué significa? ¿Es mucho o es poco? Está en la mitad de la escala, pero ¿y el resto de la población dónde está? ¿Está en el veinticinco o está en el setenta? ¿Es algo, una medida que es fácil alcanzar o es una medida que es difícil de alcanzar? Eso tiene que ver con la interpretabilidad. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces la fiabilidad y la validez depende del contexto, o sea que tenemos que replicar todos los instrumentos de medida que tenemos, pues como mínimo cuando cambiamos de idioma tenemos que volver a interpretarlos, sobre todo si son medidas de percepción. Si estás usando medidas objetivas, pues en cualquier idioma el peso es el peso y ya está. Lo único que tienes que tener cuidado es si lo miden kilos o lo miden libras, pero las básculas son las básculas y no entienden de idiomas. Sin embargo, cuando a alguien le estás preguntando algo acerca de intenciones, intereses, percepciones, pues a veces la formulación que haces en un idioma, una traducción literal, es interpretada de manera diferente o no exactamente igual en otro idioma. Y también creo que es interesante que cuando cambia la población, pues por ejemplo determinadas escalas que estaban validadas con la generación, los baby movers, pues quizá cuando las se apliquen a las de los millenials igual hay que volver a ver si eso es esta, por ejemplo, escalas de engagement, escalas de motivación, escalas de percepción de cualquier cosa, pues pues quizá después de 20, 30 años tenemos una población que tiene unas características diferentes y que interpreta las cosas de manera distintas como las estaban interpretando aquellos sujetos que validaron las escalas previamente. Como ya os he comentado, pues necesitamos medir cuando tenemos que tomar decisiones y esto desde luego cuando estamos en otras estrategias de investigación como estudios correlacionales, experimentos o observacionales, siempre vamos a necesitar medidas. Por tanto, hay veces que una de las situaciones en las que nos encontramos es que queremos hacer un estudio correlacional, queremos medir una variable, no estamos seguros que la escala que tenemos es la correcta o la adecuada y tenemos que hacer una investigación previa y una publicación previa que nos permita garantizar que el instrumento de medida que vamos a utilizar es el adecuado. Eso sería el origen, por ejemplo, de un protocolo para hacer una validación de instrumento de medida. También otro de los aspectos que pueden decantarnos para hacer una validación de instrumento de medida es que las versiones originales no sean en el idioma en el cual yo luego la voy a utilizar. Por tanto, tendré que por un lado hacer la traducción y por otro lado también tendríamos que baremar, es decir, poder interpretar los resultados de esta escala en un contexto diferente. Si tengo una escala de eficiencia productiva de una línea de fabricación y esta escala se ha utilizado, se ha diseñado y se ha baremado en entornos de fabricación de líneas de montaje de electrónica de consumo, pues si quiero usar esa misma escala en un sector de hospitales o en una... en hoteles o en banco, pues probablemente tendré que hacer una adaptación y una validación de que esta escala de eficiencia pues cumple los requisitos o las características que yo quiero manejar en el nuevo contexto en el cual le voy a utilizar. Otra de las cosas que os quería comentar y remarcar es que no inventéis un nuevo instrumento de medida sin antes comprobar los que ya existen. Si estáis en un contexto de educación y queréis ver la motivación de vuestros alumnos, no os inventéis una escala para medir la motivación de los alumnos si antes no hacéis una revisión de literatura que os garantice que las escalas disponibles para medir la motivación de vuestros alumnos tiene unas carencias y unas limitaciones que no son adecuadas para la investigación que estáis planteando. Porque si no es así, usad alguna de las escalas que ya ha sido previamente validada o con mucho, hacéis la adaptación al castellano. Es algo mucho más sencillo que inventar una nueva. Y yo creo que un aspecto importante es que no podéis fiaros de los resultados de unas medidas que se tomen con instrumentos que no hayan sido adecuadamente validados. Y si queréis navegar un poquito en cuáles son las características de estos instrumentos, pues podéis buscar Cosmin en la web y veréis, bueno, pues estrategias y protocolos o metodología que os permite estar intentando garantizar que los instrumentos de medidas son adecuados para el uso que vamos a hacer después. Tres aspectos fundamentales en cualquier protocolo de validación de instrumento de medida. Define qué es lo que quieres medir. Si no tienes muy claro qué quieres medir, cualquier instrumento probablemente va a ser inútil. En qué población y en qué circunstancias. No solo es qué quieres medir, sino para qué población, la motivación, pero en qué población. Alumnos o trabajadores. Concrétalo. Y en qué circunstancias. De cualquier tipo de empresas o empresas públicas o privadas. De cualquier tipo de universidades o universidades públicas o privadas. O en grupos grandes o en grupos pequeños. Maneja el contexto. Analiza qué instrumentos similares, ya os lo he dicho antes, qué instrumentos existen y por qué los instrumentos que existen no son adecuados para la investigación que tú planteas. Y también tienes que identificar cuáles son las variables que están relacionados con aquella que quieres medir. Porque esas las tendrás que incorporar en tu investigación como modelos de ajuste. Para evitar que se produzcan ahí sesgos de no tener las variables adecuadas dentro del modelo que queréis analizar en vuestra investigación. Aquí tenéis un ejemplo de protocolo o en este caso de investigación del desarrollo de una validación de un instrumento de medida que os puede servir pues como guía o por lo menos para hacer una crítica constructiva y por comparación ver qué cosas le faltarían e incorporarlos en vuestros protocolos, vuestros o en vuestros proyectos de publicación de validación de instrumentos de medida. Y aquí también tenéis otro, en este caso sería de una rúbrica para evaluación de presentaciones en público. Yo creo que en estos momentos sois capaces de evaluar si el protocolo de validación de instrumento de medida en el que estáis trabajando es completo, debéis incorporarle algunas mejoras y también podéis comprobar vuestro trabajo con trabajos previos que ya han sido publicados y que siguen esta misma estrategia de investigación.